Y luego vamos con Ana Bárbara, que resulta que Ana Bárbara, bueno, muchos se dicen que sí está peleada con sus hijos, que no sé qué, bueno, no, no, no. Ella ahorita nada más tiene a uno Betade, que es José Emilio, que no es su hijo. O sea, creció los primeros años con ella, creo que fueron los primeros cinco o seis años con ella. Y después de eso ya ella, pues obviamente siguió su vida, se volvió a casar ahora con este hombre que se llama Ángel. Y realmente, pues él no es su hijo. O sea, el hecho de que él no tenga mamá no quiere decir que Ana Bárbara realmente va a tener esta posición en su vida para siempre, ¿no? A lo mejor hubiera querido y Ana Bárbara a lo mejor sí lo hubiera hecho. Pero pues el problema es que pues ha habido diferencias. El chavo ha estado deshubicado, el chavo no ha encontrado como su camino. Ahorita como que apenas está agarrando la onda, pues por tanta pérdida, no, perdió a su abuela, perdió a su tío. Y entonces como que está un poco restableciendo sus principios, sus pensamientos. Y pero Ana Bárbara seguro que se publica, pues solo es con José Emilio, porque ahora que estuvo en la Arena Ciudad de México presentándose en un concierto con Faye, con esta Gloria Gaynor y con Marta Sánchez, pues Ana Bárbara estuvo ahí también con sus hijos. O sea que el único Betade, al único al que no le dieron boleto fue a José Emilio, porque se dice que José Emilio la quiso en su momento extorsionar. O sea, algo vio, algo grabó, algo escuchó y quiso extorsionarla de mira, voy a ir a contarle a la prensa lo que hiciste por allá. No sé de qué se trate, pero se habló de esa extorsión. Qué fuerte esa palabra, ¿verdad? Ay, sí, que venga parte de tu núcleo, que venga de alguien que lo conociste de bebecito. Debe ser difícil porque ese bebecito se convirtió en una persona que te está extorsionando, que te está pidiendo algo a cambio de no revelar algún secreto. No sé qué tan grave pueda ser el secreto, no sé qué tan grave pueda ser lo que él grabó. Yo creo que grabó, seguramente, porque aparte de los chavos, pues graban todo, porque todo el tiempo tiene el celular en la mano. No, sí, sí, pero sí está fuerte, porque mira, yo recuerdo que Ana Bárbara ha sido pues muy amorosa como mamá, muy, muy entregada. Y sí, es así, qué malo de parte del chavo. Sí, hay mujeres que se les da más la maternidad, ¿no? Hay mujeres que son como mucho más cariñosas, que son mucho más apapachadoras, que tienen más este instinto maternal desarrollado. Y creo que de esas mujeres podemos contar a Ana Bárbara que en algún momento de la vida de su carrera se retira precisamente para abocarse a esa parte. Y sentirte traicionada debe ser muy feo, muy, muy feo, ¿no? Sentir que te están traicionando y sobre todo, como digo yo, pues alguien que era un bebecito. Mira, tenemos dos super shots. Uno es de Mercy, que dice, saludo chicos. Sí me gustó Laura en Venga la Alegría. Mira, a Mercy le gustó. Muy bien. Y más, por acá había otro. A Patricia Hernández también nos envía un super sticker. Muchísimas gracias. Y así como ellas, ustedes, si nos quieren apoyar, pueden también aparecer en la pantalla. Así es. Mira, por acá alguien te preguntaba que cuáles son las plantillas que usas. Ah, fíjate que esas las compré. Mira, por un lado hay una marca de zapatos que es de catálogo mexicano, que son hasta ahorita los que yo conozco que manejan zapatos ya con el tacón integrado, o sea, los 5 o 7 centímetros, que son Andrea. O sea, esos zapatos que son de catálogo manejan zapatos. Y la verdad es que sí sirven, sobre todo cuando por alguna razón dices tú, yo hoy necesito sentirme muy empoderado, ¿no? Yo en alguna época cuando usaba trabajo. Muy PR, te digo. Exacto. Fíjate, yo en algún momento cuando vivía en la Ciudad de México los usaba mucho. Cuando iba a buscar trabajo, pues porque tratas de ir lo más línea y lo mejor que te puedas ver. Pero lo difícil era cuando de regreso tenía que irme en el metro. Y entonces como muchas líneas del metro son hasta abajo, imagínate la caminada, porque son muy cansados. Son muy cansados también. En Zara creo que hay algunos que manejan también así como más volumen. Me compré hace poco unos tenis así con mucho volumen. No manches, los aguanté un día. Al siguiente día parecía que yo había corrido un maratón. Son muy cansados. Yo admiro mucho a las mujeres como aguantan andar en tacones tanto tiempo en las oficinas o en su vida diaria. Mi admiración y respeto. Yo, el más ñoño de la vida, luego, luego, de verdad, me siento que ya me voy con Jenny. Sí, no. Sí, no, ya yo te conozco, ¿no? No eres resistente al dolor. No. Y las plantillas las compré por AliExpress, creo que se llama la página. Este. Ya no te gané. Ahí tienen plantillas de 3, 7 y creo que hasta 10 centímetros. Yo compré de varias, algunas de las he usado, la verdad, las usé un día. Les digo, porque son cansados, pues es que uno no está acostumbrado y no me voy a venir acostumbrado a los 40 a andar yo ahí en plantillas. En taconado. Taconado, pues no. Ya es muy tarde. Nunca es tarde. No, sí es tarde. No, pero ahí ya está la información para los que tenían la curiosidad. Quieren crecer un poquito más. Porque aparte, oye, es que a los hombres nos limitan tanto. Todo el tiempo nos están limitando de que, ay, no, no, no uses plantillas. Ay, no uses este, ¿cómo se dice? No uses bolsita. Y uno anda con todo en la mano, ¿no? Así de que ya no sabe qué hacer con la cartera, pero las llaves, pero el. Y entonces, pero ¿por qué nos limitan? Son necesidades del ser humano que no tienen nada que ver con tu género ni tu sexo. Sí. Así mismo. Oye, hay algo aquí que seguramente el producer estaría haciendo ahorita y es haciendo auditoría de likes, que yo no sé qué pasa por acá, pero se lo voy a poner así. Sí, todos los que adoren al producer, por favor, ahorita, dando me gusta. Pero ahí, miran, pónganse así, listos, listos. Éxale, púchenle, púchenle. Oye, me están contando, ¿sabes quién es como yo con plantillas? Eleazar Gómez. Ok. Es pequeñito también. Ajá, que Eleazar también usa plantillas y que una gran cantidad de actores en Televisa. Ok. Así que para que si me están juzgando, porque ya los vi, que seguro me juzgan. Oigan, no soy el único en el mundo del espectáculo que usa plantillas para verse un poquis más alto. Oigan, es que también se pasaron conmigo, o sea, también no manchen, ¿no? Sí, sí, no. Sí, hay que darse una ayudadita, definitivamente. Es que un centímetro menos y soy un minion. O sea, te juro, dices no manches, no, no, más respeto, por favor. Yo de verdad que sí estoy ya demasiado, ¿cómo se diría? Me sobrepaso, pues, porque yo soy alto, pero a mí también me gusta usar zapatos que me den un poco más de sentido. Ay, no, ay, no, también, ay, también, pórtate decente. O sea, de por sí ya eres alto, uno que casi noventa, ¿no? Uno ochenta y siete. Ajá, casi uno noventa. No me veo, no me veo, pero sí lo soy, de verdad. O sea, me ven en persona y cuando me ha conocido gente así que nos hemos contactado a través de redes, dicen, Dios mío, o sea, qué animal. Sí, pues eres un gigantón, ¿no? Y lo que te quieres poner, a ver, supongamos de siete centímetros, pues ya te vas a uno noventa y cuatro. Sí, nunca es suficiente, yo de verdad me gusta. No, pero sí, no, 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 tú tienes prohibido ponerte plantillas, si tienes plantillas, dámelas. ¿Y por qué no? No, 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 no se vale. Claro que sí, cómo no. Esa es una cosa para los chaparritos como yo, ¿no? No, yo quiero tocar el cielo. Aparte, bendita a las mujeres que no se les juzga, se permite que tengan sus tacones de diez, quince centímetros, ay, qué chilo, pero, ah, que uno como hombre, no, que no sé qué. Pues miren, a mí de todos modos, aparte, miren, soy parte de... Me vale. Me vale, me recordó a mis stickers. Ándale. Me vale. Oigan, y luego Laura Bozzo. Resulta que Laura Bozzo ya empezó a hacer de las suyas en Venga la Alegría. Punto número uno, no subió la audiencia del programa, al contrario, bajó el rating. Pues la maldición, como ella se autodenomina así, ¿no? Como la momia. Ahora es que fue la maldición de la momia. Exacto, llegó la momia y todo valió, ¿no? Dicho por ella, ¿eh? Para que no vayan a empezar... Ella misma se ha autonombrado ya la momia, ya le podemos decir la momia. Si ella se burla de sí misma, los demás podemos. ¿Cómo de que no? Y entonces la momia llegó y bajó el rating de Venga la Alegría y pues no solo eso, sino que va a empezar a mermar el ambiente, porque ella es así... ¿Cómo se llamaba el de Harry Potter que cuando llegaba se llegaba a la oscuridad? A ver, alguien aquí en el chat. No, no, no te ando manejando esos nombres. Ay, no me digas que no viste Harry Potter nunca. Sí la he visto, pero como que no está en mi mente. Ay, qué decepción, qué decepción. Total que entonces hagan de cuenta, díganos por favor, ¿cómo se llama ese personaje? Que cuando llega hay oscuridad. Así hagan de cuenta que llegó Laura Bosco. Ok. Llegó Laura Bosco al programa y entonces había una sección hablando de brujería, ¿no? A ver, aquí están inscribiendo, perdón que te interrumpa, pero no entiendo. Dice un Dementor, un Voldemort. Sí, 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 exactamente. Ese es el nombre que buscaba. Y entonces llegó y hagan de cuenta. Y entonces hablaba de brujería en su sección y de repente se enoja porque Mauricio Barcelata la está interrumpiendo según ella, ¿no? Y entonces le dice, no, no me interrumpas. Y entonces él le dice, no, 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 bueno, ¿qué es esto? O sea, ya, ya va el primero. Sí. Ya va el primer problema. Y de ahí para adelante, ¿eh? O sea, Laura Bosco aparte creo que no es de las que le encanta levantarse temprano. Lo vimos en la casa de los famosos. Entonces va a tener que levantar temprano. Va a llegar de malas. Va a llegar siendo Laura Bosco. Si por alguna razón en algún momento su sección tiene éxito, se va a sentir la mamá de Venga la Alegría. O sea, aquí vamos a ver a una persona nefastófala. Porque esa es la palabra que la define. No va a durar mucho. Tú lo vas a ver. Ya ella esto lo ha agarrado así como mientras llega a la casa de los famosos All Stars. O sea, ya después allá la vas a ver. Ah, sí es cierto. Porque de hecho, esta Flor Rubio comentó en su canal de YouTube de que Laura le confesó que a ella la han estado buscando para lo de la casa de los famosos All Stars. Que no está decidida, según dice Flor, que porque le dijo que no estaba muy decidida, porque está cansada de los realities que porque la drenan mucho. Pues no sé. Ahí sí que no sé si es ella la que drena a todo mundo, pero... Sí, ya dice que ella la drena. Ajá, que ella se drena mucho. Pero aparte, a ver, hay que reconocer una cosa. En tres meses gana lo que a lo mejor ganaría en un año y medio, doce. O sea, es que los sueltos de los realities son muy buenos. Entonces, pues más bien le ha agarrado la comodidad de mejor trabajo tres mesesitos en ahí y me la paso bomba. Porque en realidad un reality no es lo mismo que conseguir un contenido diario. Entonces, tú lo acabas de decir muy bien. No va a durar. O sea, prepárense porque esta señora no va a durar. Les va a dejar el foro en la oscuridad. Entre la oscuridad y lo horrible. Entre lo nefasto. Es un personaje muy tóxico, muy nocivo para la televisión y para los que hacen televisión. Yo me he seguido enterando de gente de TV Azteca, además de Rocío Sánchez Azuara, ventaneando, que no están de acuerdo con la llegada de la señora Laura Bozzo. Hay mucha gente que ya la conoce de muchos años y que no están de acuerdo con que ella esté ahora en esa televisora. no le auguran mucho éxito. Ella dice que nos esperemos, pero pues es que Laura siendo Laura. Y sabes qué pasa con ella? Que un matutino es un trabajo en equipo de conductores. O sea, cada uno aporta un poco de su personalidad. Y lo que ocurre con Laura es que a Laura le gusta el protagonismo. O sea, ella quiere solo ser ella. Entonces va a estar difícil que tenga ahí buena relación con los demás. Yo no soy psicólogo, pero me parece que podría encajar en la personalidad de narcisista. Yo creo que sí. Sí, o sea, siento que es una persona que tiene muchas cosas que trabajar. Es un ser humano con como todos con errores y civilitudes, con amor y desamor. Pero también tiene un lado más oscuro que otras personas del medio y es mucho más complicada para trabajar y para hacer equipo. Tú lo dijiste, es alguien a quien le cuesta trabajo hacer equipo, entender que la pelota se reparte y que en esta ocasión ella no es ni la protagonista del programa. Es un programa de cuatro horas donde ella tendrá una sección. Vamos a ver cómo la gente reacciona con su sección. Pero Laura Bozo no no es la protagonista ni será la protagonista de Venga la Alegría, porque ella no da alegría para empezar. O sea, ella no le no da eso. No, 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 pero sí va a estar bien difícil. Vas a ver que todo el mundo va a terminar después contando sus anécdotas. Ay, me hizo esto, me vio aquí, porque esa es Laura, es la esencia de Laura. Y precisamente hablando de Laura, tú pusiste una encuesta acá. No sé si quieres. A ver cómo va. Preguntaste que cómo les cae Laura y está el bien, mal, regular y con un 76 por ciento gana que muy mal. Dios mío. Y mira, ahí hay otros considerados que dicen pues regular, regular. Se ríen ahí desde la barra basada que dicen y bien un 6 por ciento. Ay, no. ¿Y cuántos votos? Son 753 votos. O sea, imagínense nada más. O sea, en tantos votos y la gente dice le cae mal Laura Bozo. ¿Qué tal? Bueno, bueno. ¿Qué hacer? Oye, por cierto, hablando de gente que no cae bien. Vamos contigo, Irina Baeva. Vamos contigo. En la gustada sección. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hizo Irina Baeva? Les voy a contar algo que hizo que no estuvo nada chilo. Y ahorita se los cuento una cosa tremenda. Aquí les va a aparecer el cuadrito y los de Facebook vuelvan a entrar y nos vemos en Alejandro Zúñiga Telenovelas en un momentito, que allá también va a estar. Que arde. Regresamos. ¡Gracias! Gracias.